Estamos con Rosina Guerrero, directora de programas de Promtex, para hablar de una reciente votación en el Congreso donde se busca proteger, entre comillas, al concebido. Pero lo que oculta esta medida es, digamos, acabar con los protocolos de aborto terapéutico que no terminaban de aplicarse a nivel nacional porque faltaba la reglamentación y otras cosas que nos contará Rosina. Buenas noches. Rosina, cuéntanos qué significa esta votación en el Congreso que acaba de darse unos minutos. Hola, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Mira, este es un proyecto de ley que en realidad venía muy peligroso. Era un proyecto de ley que buscaba, en realidad, otorgarle derechos absolutos a la vida prenatal. Y eso iba a entrar en obvia colisión con los derechos de las mujeres y fundamentalmente con la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico. Este proyecto también buscaba, Paola, algo muy peligroso y es que cuando la mujer gestante estaba, digamos, en su vida estaba en riesgo, otras personas podían decidir en vez de ella. Entonces, en realidad son proyectos que están orientados a limitar la única forma que tenemos en este momento en el país las mujeres para salvaguardar nuestra vida, nuestra salud, frente a una gestación que pone en riesgo ambas cosas. Entonces, este es un proyecto, digamos, que venía con mucha fuerza para atentar contra los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, gracias al insistente trabajo de la ciudadanía, de las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, en el Congreso se ha ido retrocediendo, ¿no? Y lo que se ha aprobado finalmente el día de hoy es una fórmula muy parecida a la que existe ya en la Constitución, ¿no? La Constitución dice el concebido es sujeto de derechos en todo cuanto lo favorece, punto. La persona humana, ¿no? Diferenciando el concebido de la persona humana. Ese es el estándar que hay ahora constitucionalmente. Y entonces, este es un proyecto que dice el concebido es sujeto de derechos en todo cuanto lo favorece y los derechos son, y hace una enumeración de los derechos, ¿no? Entonces, no entra a discutir ni a darle un estatus de persona, como era la intencionalidad de este proyecto de ley que fue presentado por la congresista Guayo, ¿no? Y termina siendo un proyecto nuevamente que, digamos, ha sido muy peligroso, pero que es una copia de la Constitución, de lo que ya está vigente desde hace muchísimos años en el país, ¿no? Y que da una mala, un mal mensaje, Paola, eso es lo más preocupante, ¿no? Da un mal mensaje porque se cree que se está defendiendo, que se está legislando, y en realidad cuando esas leyes ya existen. Y entonces el Congreso no está haciendo nada novedoso, sino más bien malgastando recursos para aprobar este tipo de leyes, ¿no? Que venían peligrosas, como te digo, pero que gracias al trabajo que se ha hecho desde los movimientos de derechos y de mujeres, esto ha podido ser frenado, ¿no? Entonces, felizmente, Paola, es que esto ha logrado ser frenado y el aborto terapéutico sigue vigente en el país. El código penal no se ha modificado. O sea, no es exacto decir lo que se está diciendo, digamos, en la información en redes sociales, que esto bloquearía, digamos, la ley de aborto terapéutico que es legal en el Perú desde 1926. Corrígeme, por favor, Rosina, si estoy equivocada. Este proyecto estaba destinado a eso, Paola, a cambiar el estatus jurídico del concebido que actualmente se detiene, pero para eso se necesita una reforma constitucional, ¿no? Porque ahí está, digamos, reconocido los derechos del concebido. Entonces, y la intencionalidad era esa, era atacar el aborto terapéutico que es vigente hace casi 100 años, ¿no? Y no olvidemos que hace solo unas semanas, Paola, el Poder Judicial ha señalado que el protocolo de aborto terapéutico es constitucional porque protege derechos constitucionales de las mujeres, ¿no? Entonces, luego de esta sentencia, en el Congreso se ha tratado de apurar la aprobación de esta ley. Sin embargo, no se ha logrado el consenso, aparentemente, que es lo que estaba buscando del estándar que había impuesto la congresista Guayo para limitar los derechos de las mujeres. Y finalmente se terminó aprobando este articulado que fue lo que se ha consensuado aparentemente, ¿no? Entonces, este, y claro, nosotras pensábamos que una ley así se iba a aprobar por una amplia mayoría, ¿no? Como ya nos tenía acostumbrado el Congreso. Y bueno, han habido, sí, 70 votos, lamentablemente. Pero, este, creo que el mensaje para los profesionales de salud y para las propias mujeres es que el aborto terapéutico sigue vigente en el país, ¿no? Y, de repente, tiene que ver, ¿encuentras algún tipo de relación a la votación del Tribunal Constitucional que, luego de 20 años de lucha por la píldora del día siguiente, declararla constitucional, se hizo gracias a PROMSEX? ¿Crees que es una respuesta a lo que se logró la semana pasada? Bueno, sí, fue un caso que PROMSEX acompañó a una valiente fiscal que fue la que demandó. Creo que es como una respuesta, ¿no? Porque primero fue el haber defendido el protocolo de aborto terapéutico que fue demandado por una organización cercana a esos congresistas de renovación popular, que es la organización Tomás Moro. Ellos perdieron esta demanda en el Poder Judicial. Luego pierden ante el Tribunal Constitucional la Anticoncepción de Emergencia, ¿no? Y ahora apresuran la aprobación de este proyecto de ley que, como te digo, venía muy peligroso. Era realmente un atentado si se aprobaba tal como fue presentado. Y creo que es importante saber la historia de este proyecto. Este proyecto de ley, Paola, en su momento quiso ser tramitado por el ejecutivo en el gobierno de Castillo, ¿no? Y también, producto de la reacción rápida de las organizaciones, fue frenado, ¿no? Y, lamentablemente, este proyecto salta del ejecutivo al legislativo, ¿no? Y es tomado por la congresista guay. O sea, es importante porque hay que saber también de dónde surgen estas iniciativas. O sea, ¿estás diciendo que este proyecto estaba en el ejecutivo y después se fue al Congreso? Algo muy parecido, exactamente. Quiso ser presentado por el ejecutivo, ¿no? Nosotras tuvimos acceso a... ¿Pero quién es? ¿El Ministerio de la Mujer? ¿Qué entidad? No, presidencia, digamos, en ese momento era el Ministerio de Justicia. O sea, el Ministro de Justicia, José Tello, quiso presentar... No, 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 no fue el Ministro de Justicia, José Tello, sino fue quien, este... Ay, ahorita se me ha ido el nombre, quien fue presidente del Consejo de Ministros, el último presidente. Alberto Taro, ah, no, Pedro Angulo, Pedro Angulo. No, 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 de Castillo, de Castillo, no de Uruguay. Aníbal Torres, acá me dice mi productor, yo, Torres, Aníbal Torres. Aníbal Torres. Ah, o sea, Aníbal Torres pretendía hacer este proyecto, pero lo ha... Exactamente. Y de ahí se lo pasó a Milagro Zaguayo. ¿Por qué no? Porque fue parado en la presidencia del Consejo de Ministros. Este proyecto fue parado, fue detenido por Mirta Vázquez, y eso hay que reconocerlo, ¿no? En ese momento hoy era PCM, ¿no? Entonces, y también en ese momento actuó el Ministerio de la Mujer. Y después de haber, digamos, como reflexionado sobre estas implicancias, ¿no? Después surge esta iniciativa en el Congreso, un poco así sin entender cómo salta esta propuesta al otro lado, ¿no? O no sabemos, en realidad, en este momento si hubo unas coordinaciones. Pero lo más importante es que creo que la ciudadanía logró enviar un mensaje de lo atentatorio que son proyectos como estos, ¿no? De lo grave que resulta que el Congreso se enfrasque en aprobar proyectos de ley en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Cuando hay muchísimo de qué preocuparse en este momento, ¿no? Y una inacción absoluta y brutal frente a los feminicidios, frente a la violación sexual. Porque no olvidemos que este Congreso y esta misma congresista está queriendo, por ejemplo, prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿no? O existe un proyecto parecido de la congresista Barbarán que todavía sigue en pie, ¿no? Entonces, no cesan, no cesan de tener proyectos similares o de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. Que puede parecer muy sensato, ¿no? Pero lo que quieren finalmente es invisibilizar a las mujeres. Claro, aparte son tiempos recios para las mujeres. Hemos tenido una semana donde la violación, digamos, se ha vuelto la norma y no la excepción. Una enfermera muerta, digamos, chicas desaparecidas. Y desde la extrema derecha y la extrema izquierda actúan unidos en contra de las mujeres. ¿Por qué odian a las mujeres en el Perú, Rosina? Esa pregunta me la estoy haciendo tanto últimamente. Pero yo sí considero que cuando el lenguaje misógino y el machismo está en la boca y en la voz de las autoridades, eso manda un mensaje muy potente, Paola. Y ahora tenemos, lamentablemente, muchas autoridades que tienen un discurso homofóbico, que tienen un discurso machista, ¿no? Que dicen que sus esposos tienen, digamos, el don de mando sobre las mujeres, ¿no? Que, entonces, cuando eso está en la voz de las autoridades, más la impunidad, eso tiene un efecto. Va calando. Si nosotros tuviéramos autoridades que realmente deslindan, asumen frontalmente la lucha contra la violencia, luchan por los derechos, por más derechos, esto yo creo que sería distinto. Pero tenemos autoridades que lo que quieren es restar, restar, restar derechos, y frente a ello, la impunidad reina, ¿no? Es el cotidiano de las mujeres víctimas de violencia, de las niñas víctimas de violación, es la impunidad. Entonces, y creo que sí que, por otro lado, esto peligroso de ir en contra de los derechos de las mujeres, busca desaparecernos como sujetas de derechos, ¿no? Como existencias. Y justamente lo que el violador y el feminicida tienen en la cabeza, ¿no? Que las mujeres no existimos, que somos de propiedad de los hombres, que pueden hacer con nuestros cuerpos y con nuestras vidas lo que quieran. Y creo que ese es el mensaje que está mandando el Congreso cuando quiere retroceder en derechos ya ganados por las mujeres hace 100 años, o hace 10, o hace 5, ¿no? Y entonces manda el mensaje de no querer aprobar, por ejemplo, una ley de cuidados. O sea, una ley tan inocua, ¿no? Y tan potente para las mujeres que son cuidadoras, que somos cuidadoras y que no quieren aprobar, ¿no? Que se niegan a tener en el país una política, una ley de cuidados, ¿no? Se riñen con la palabra del cuidado. Es sorprendente, ¿no? Rosina Guerrero, directora de programas de PROMSEX, estuvo en Nativa Fondo y bienvenida la próxima semana para hablar sobre este y otros temas. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Gracias, Paola. Un abrazo.